La respuesta ha sido muy buena, agradecemos a las personas que se han vinculado, ya que hasta la fecha hemos colocado 15 comederos y tenemos otros por instalar. El problema es que debido a las lluvias no hemos podido salir, pero ha sido muy buena la acogida. Las personas que se quieran vincular a esta campaña, ¿cómo lo pueden realizar? Bueno, se pueden comunicar con Fundación Huellitas por Facebook o al número telefónico 311-810-3123. También se pueden acercar al albergue municipal o pueden buscar a la policía de carabineros. ¿Cuántos puntos han sido instalados en la ciudad? Tenemos 14 puntos instalados y aprovecho este medio para pedirle a la comunidad que nos ayude a cuidar estos puntos, ya que en el recorrido que hemos hecho hemos notado que están muy sucios o que debido al agua se han mojado. Entonces es el llamado que hacemos a la comunidad. Esto es para todos, es para nuestros animales en la calle y entre todos tenemos que cuidarlos. El problema es que, por ejemplo, yo solamente tengo dos veces salida, entonces en los dos días que tengo salida trato de recorrerlos, lavarlos, limpiarlos, pero los días que no tengo quedan a la deriva. Entonces lo mismo la policía y lo mismo el albergue, ellos también tienen otras ocupaciones. La idea es que ustedes como comunidad nos colaboren en ayudarlos a llenar, en ayudarlos a limpiar, en ayudarles a cambiar el agua, para que esos comederos sirvan por mucho más tiempo y no solamente por esta crisis por la que estamos pasando. ¿Cuántos caninos estarían beneficiando de esos comederos? Estamos hablando que más de 200 caninos, porque incluso dejamos unos en lo que fue Llano Lindo, La Bendición, y está programado 7 de agosto también. Lo que pasa es que por el problema de lluvia no hemos podido ir, pero alrededor de más de 200 animales se han visto beneficiados. Y es más, hemos subido la evidencia de los animalitos que han llegado a este comedero. La idea no es solamente ir y darles de comer, tenemos el programa con el albergue municipal de recoger, esterilizar, castrar, y posiblemente pues entregarlos en adopción. ¿Ustedes también aparte de comida, de cuido, estaban también solicitando el apoyo de medicamentos para los caninos y diferentes animales que están al cuidado de ustedes? Sí, mira, nosotros en Fundación Huellitas tenemos albergado alrededor de 60 animales. Muchos de ellos no son adoptables porque son animales con alguna discapacidad. Entonces el llamado a la comunidad que nos quiera seguir colaborando es, necesitamos algunos medicamentos como hemolitán, que nos ayuda a subir las defensas en estos tiempos de lluvia, doxiciclina, mucha, mucha doxiciclina porque tenemos más de 7 perros ahorita en tratamiento, concentrado, menudencias, pajarilla. Las personas que deseen donarnos pues se pueden comunicar al 311-810-3123 obtenemos un punto de recolección que es en la carrera 18, número 20-10 esquina, veterinaria de la doctora Pet. Ella muy amablemente nos recibe las donaciones y posteriormente va y nos las entrega hasta la fundación. ¿Se ha sensibilizado cada día más la comunidad en general con los temas ambientales y con la protección animal? Mira que sí, nosotros estamos muy contentos, personalmente agradezco a todas las personas que se vincularon cuando yo hice el llamado de que no teníamos comida, muchas, muchas personas nos colaboraron y lo cual estoy muy agradecida porque ahí es donde vemos la calidad humana y es donde vemos que las personas cada día se concientizan en el tema animal y en el tema ambiental. Es algo tan importante y que somos tan poquitos los que estamos al servicio de ellos que realmente estoy muy muy agradecida con ustedes.